1-0 trae para ti el resumen de las noticias de la semana de... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder News! ¡Oh, my God! ¡Ya viene la película de Warcraft! ¡Bravo! Mañana se va a estrenar el primer avance de la cinta inspirada en el famoso juego de PC y va a llegar a los cines en junio de 2016. La película de Warcraft es dirigida por Duncan Jones, el hijo de David Bowie. Nintendo presentó su primer juego para smartphones, que no es un juego, es una herramienta de comunicación llamada Miitomo, mi amigo, con el que se van a usar los mís para hablar con otras personas. Miitomo va a llegar en marzo de 2016. ¡Mamma mía! Twitter quitó la estrella para dar fabs y la cambió por un corazón. ¡Maldito Konami! La bebida ficticia que aparece dentro del juego Fallout 4 y que se llama Nuka-Cola Quantum se va a poder comprar en la vida real en cualquier tienda de la cadena Target en Estados Unidos a partir del 10 de diciembre. Siempre Nuka-Cola. ¡Legalizaron el uso recreativo de la marihuana en México! ¡Ay, ahora sí le vamos a poder entender a Metal Gear Solid V! ¡Qué locochón, mi hermano! Karen O, vocalista de los Yeah Yeah Yeahs, escribió una canción para el juego Rise of the Tomb Raider. ¡Ah, no ma! Me acuerdo cuando fui bien, te hizo a ver esa banda al VIVE. El tema intitulado I Will Rise, ¡Me levantaré! se puede escuchar en el más reciente avance del juego. Rise of the Tomb Raider va a llegar el 10 de noviembre al Xbox One nada más. Pero el año que entra va a salir para el Play 4. ¡Va a salir un nuevo Five Nights at Freddy's! Otro, ya párenle, no, no manchen. Se va a llamar Five Nights at Freddy's World y parece que va a ser un juego de rol y aventura para niños. ¡Para niños rata! Apareció un Pokémon que es muy Darks. Y tú no puedes ser Darks. Este Pokémon que se llama Dark Mewtwo llegó al juego de peleas Pokken Tournament, que está en las maquinitas de Japón, pero va a salir para el Wii U el año que entra. La compañía que publica Call of Duty, Activision Blizzard, compró King, la compañía que publica Candy Crush, por casi 6 mil millones de dólares. ¡Tasty! Y Mark Zuckerberg dijo que en una de esas anda prohibiendo en Facebook las invitaciones para jugar Candy Crush. Ahí es que le piden muchas vidas. Y si andas aburrido, puedes ver la película de Metroid llamada The Sky Calls, ¡El cielo llama! Estelarizada por Jessica Chobot y America Young. Está gratis en YouTube y dura solo 12 minutos. Entra a 1.0.com para que todos los jueves veas el resumen de Noticias Geeks al estilo Thunder News. Y mañana no te pierdas un nuevo episodio de 1.0 en corto con Aura López. Si te gustó el video, dale like. Y si no, también ándale, no seas aguado. Estas fueron las noticias de la semana de... ¡Thunder! ¡Thunder! ¡Thunder News!